¿Qué quieres? Han encontrado un cadáver en el muro. Ahí está, el famoso muro. La mitad de la población vive ahí dentro. La comisaría está ahí, también los colegios, el supermercado y el resto de servicios. ¿Habéis averiguado quién es? Lleva una máscara, una máscara chino. Es siniestro. El cuerpo pasó tres días en el conducto de ventilación donde la encontramos. Ni huellas, ni sangre, ni otro fluido que perteneciera al asesino. Todo apunta a que fue una intoxicación. ¿Grawak también murió por intoxicación? ¿El niño que encontraste hace tres años? Sí. Todo está relacionado. Aún no entiendo cómo, pero no creo en las casualidades. Un asesino en serie tiene un patrón. No tienes ninguna prueba. Solo estamos arañando la superficie. Hay que profundizar más, mucho más. The Wall. En Cosmo.